Arranca el sorteo de copa después de 353 años de mucho texto Vamos a ver que pasa aquí, bolas calientes, quien nos toca, quien sale, arranca Venga, de ahí, sin miedo Vale, muy importante tener a un tío ahí para que saque una bola Porque solo hay una bola, pero muy importante que la saque alguien O sea, muy importante O sea, el pavo coge una bola A ver que equipo será, que sorpresa Hostia, el mancha real, quien se lo esperaría esto compañero Madre mía Madre mía Madre mía, a este iba a tocar, Madrid, Barça Atlético, Atlético, ¿no? Creo que ya Creo, porque yo ya ni me entero de cómo va esta movida Madre mía, el mancha real Igual nos vemos a las tres con el segundo sorteo Madre mía, venga, vamos allá Sorpresa en la copa, cuidado, eh ¿Quién lo diría que iba a salir el mancha real ahí? Vamos, venga, compañero Vamos, compañero Uy, estoy sacando dos boles Esto aquí me huele a mí, eh Me huele a mí aquí, eh Un poco a... Tongo, eh Madre mía Ahí va Vamos allá A ver quién sale con paz A ver quién saca el mancha real Saca el Madrid fijo Fijo El Athletic Club de Bilbao Bueno, ahí está Sube el volumen del vídeo Voy Voy Venga, mejor ahí Bueno, pues un histórico Pero bueno, es que para lo que están contando Tampoco hay, ¿sabes? Para lo que os van a contar Un rival histórico Otros tres Los reyes de copa Los que tienen más títulos Que este año coincide Que son los que disputan la Supercopa de España El peor de los que podía tocar En cuanto a... En cuanto a exposición mediática Bueno Bueno, sí Sí Porque al final Madrid, Barça o Aleti Pues tienen más exposición mediática Pero bueno Vamos allá Aquí están los de primera RFF Si no me equivoco Si no me equivoco El Atlético Baleares y demás Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Madre mía El Rayo Majadahonda Todavía están disfrutando La encalomada que nos hicieron Con Aitor García Madre mía Estaban ahí Aitor García Y Aitor Ruibal Si no me equivoco Estaban los dos Creo Y nos encalomaron a García Ruibal tan el Betis A ver quién sale contra el Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda contra Club Atlético de Madrid Ahí está Rayo Majadahonda Atlético de Madrid Como nos toque el Madrid Zala Alcoyan otra vez Marcho de aquí Bueno A ver Podéis volver a pegar Ahí el bombazo Y gol de alegría con la mano Vaya vacunada Nos pegaron Mamina 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 Acuérdame cuando fui yo Al Wanda Metropolitano Estadio Vacío Para ver el Sporting Rayo Rayo Majadahonda En penaltis La de mi madre Tal vídeo en Youtube Podéis ver la reacción A los penaltis En directo Con el Guacho Y con Rodri Y tal Por lo menos pasámoslo bien Dani Martín Brutal ese partido Acuérdame como si fuera Ahí va el Alcoyano Puede ser un Alcoyano Real Madrid Versión 2 Barça o Madrid No hay más Alcoyano Barça o Madrid Puede ser otra vez el Madrid Puede ser otra vez el Madrid Ahí va Alcoyano Real Madrid Otra vez Chaval Eso sí que ya es suerte Tío Eso sí que ya es suerte Tío Vaya bueno Tío Vaya bueno Macho Vaya bueno Tío Vaya bueno Alcoyano Real Madrid Otra vez Se repite la historia Linares Deportivo Linares Barça Aquí ya está Linares Barça No hay más El Linares contra el Barça Madrid ha salido Sí sí Para el Barça Eso es Sí el Atlético Baleares Va a jugar contra un primera Pero no de estos cuatro Listo Linares adentro Y pones manuncios tío No puse nada No puse nada No puse nada Los ponen Twitch No puse nada No puse absolutamente nada Peña tengo los manes aquí Manos arriba Manos arriba Soy inocente Manos arriba Manos arriba Soy inocente Inocente soy Pero ¿sabéis lo que pasa? Que los que estéis suscritos No veis anuncios Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Los que tenéis el Amazon Prime Yo ahí lo dejo Bueno a ver quién y toca Linares claro favorito El Celta Bueno 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 Ahí está el Celtiña ¿Sabéis quién no va a atarnos el bombo? No el Depo Que perdió ayer con Osasuna No pertenezco a la burguesía Lo siento Mirad a Abel Abel Dejándose el partner ahí No Team Prime Pero pum Apoyando Apoyando con cojones El Prime Llepa mi amor imposible Cristinini El clásico Pagafantas en modalidad Prime Cuidado ahí Esa técnica Soy nuevo Soy nuevo De por Oviedo Sois malos Sois malos Sois dañinos Vamos allá Ahora ya puede salir el Sporting Ahora ya va a salir el Sporting En cualquier momento sale el Sporting chavales Estamos reactivados Estamos activos Estamos funcionando Vamos allá Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso A ver si me vas a pasar de rosca la bola Vamos allá Eeeh Uff Valladolid Uff Hay que apoyar un paisano de la cuenca Claro joder Estamos aquí luchándola en Twitch a fuego chaval Vamos allá Valladolid contra A ver que primera y toca Real Betis balompié Real Betis balompié Vale pues la predicción compañeros Ya la podemos ir cerrando Resultado de la predicción Va a salir un Betis Sporting Elegir resultado No Porque acaba de salir el Valladolid Vale la predicción está completada Se reparten los elopunten Y para adelante De la cuenca buena además Vamos Almería Tucutucutucutucutucutucutucutu Va, mira Chris ahí Tirando el nivel 1 con cojones No te tiro el prime Te tiro el nivel 1 con cojones Me entiendes Grande Chris Grande Chris Gracias Gallo Elche Calentado ahí Venga va Venga va Ahí está Almería Elche Sporting Va a salir el Sporting ahora Viene el Sporting Se viene el Sporting Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver Mirandés Mirandés Cuidado, eh Ya bueno, lo de Rubi Ya sabes cómo va A ver quién va Oye, están saliendo Los, en teoría Entre comillas Elche Rayo Está por ahí Tobias Valencia Está por ahí la Real Sociedad Tobias hay cositas, eh Hay cositas por ahí, eh Hay cositas por ahí Compañeros Cuidado Cartagena Cartagena Uf Vamos a quedar para los últimos ¿O qué pasa chaval? El FC Rubén Castro Esta vez jugará en casa Contra quién Cuidado chavales Cartagena contra Valencia Me cago en 10 tú Cuidado, eh Y la ola contra su exequipo Cuidado Bueno, bueno, bueno Cómo funciona la cosa Cartagena-Valencia, eh Empezamos a quedar ahí No, creo que dijo que ganó En el ansio carro Quise entender eso Al principio la neurona También me petó ¡Sporting! ¡Sporting! ¡Alto! 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 Paren las rotativas Paren las rotativas Paren las rotativas Se viene el rival del Sporting Atentos Se viene el rival del Sporting Está abriendo la bola Se procede Se gira, 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 gira Se la pasa de rosca La tiene en la mano derecha Se va a abrir el papel Lo abre, lo abre ¡Villarreal! ¡Bueno! ¡Buen partiduco! El retorno de Moigómez Al Molinón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Sporting Bizarreal! ¡Buen partido, eh! ¡Muy buen partido! ¡Nos enfrentamos a Equipo Champions, compañero! ¡Cuidado, eh! ¡Equipo Champions en el Molinón! ¡Cuidadín, amigo! ¡Cuidadín, amigo! ¡Cuidadín, compañero, eh! ¡Equipo Champions en el templo! ¡Oye! ¡Me sirve muchísimo, eh! ¡Me sirve muchísimo, eh! ¡Me sirve muchísimo! ¡El club de fútbol de Cabrada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El equipo de José Luis Soltrata! No, en cualquier caso, eh... Se juega en el estadio del más débil Peña O sea, se iba a jugar sí o sí en el Molinón Sí o sí No había otra opción Ya, pero bueno, a ver Ruma Al final, y un equipo Champions Y un equipo potente Y un equipo guay Un equipo guay para ganar Y un equipo guay para ganar ¡Vamos ahí! ¡Equipo Champions en el templo! Vienen de jugar contra... ¿Quiénes se había tocado? Había tocado eso en el Manchester United Pero dijeron que no valía Hubo que repetir En fin ¡Nah, nah! Muy bien, eh Me gusta ¿Os gusta el partido o no? El Alcoyano otra vez Sí, sí, al Madrid otra vez el Alcoyano Sí, sí Ahí puede aprovecharse y pillar vendetta Juventus y tocó Pues ahora tienen que pensar ¿Contra quién roten? ¿Contra la Juve o contra el Sporting? ¡Cuidado! 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 El Villarreal va 8-0 y 7-1 Bueno, pues ahora tienen que venir al Molinón Que Gallego, tú sabes cómo defiende el Sporting de Gallego Impresionante Impresionante Vale, ¿qué más ha salido por ahí? Fuenlabrada Cádiz Eh, ¿qué más ha salido por ahí? Fuenlabrada Cádiz Leganés Real Sociedad Girona Osasuna Bueno, Zaragoza va a salir el último No sé quién lo dijo por el chat Pero parece que va a salir el El último El Zaragoza A ver Ah, mira, penúltimo Estos eliminatorios son el 4-5 y 6 de enero Si no me equivoco Jugamos Liga el 2 de enero contra el Lugo Y luego... Hostia, cuidado ahí, eh Zaragoza-Sevilla Cuidado, eh Se viene Yves de Gerard Moreno No, no cuenten los de Copa Pa' eso La Semana de Reyes Eso es El Ovidó, ¿quién le tocó? Ah, sí Que lo eliminó la Andrach Bueno, pero... ¿Qué queréis? Eh, qué chicojones Eh, qué chicojones Si nos toca el Villarreal ¡Pum! Pues el Villarreal Tuvo molestias el otro día Rivera Kevin No vi la lista de convocados Bueno, y Ponferradina Espanyol Pues ahí están los cruces, compañeros Yo contento de que nos toque el Villarreal Un partido guay Un equipo Champions Un equipo que me gusta Un equipo potente Así que yo, feliz Porque nos haya tocado estos cruces Ahí lo veis Cartagena-Valencia Pum, pum Está la cosa chingadera, eh Está la cosa bien Está la cosa interesante Así que de puta madre Cojonudo Se juega en casa Tal cual Yo digo que ganamos al Villarreal El Corzo Que, oh, no está viendo el sorteo No, no tal Depor No está El Villarreal va a ser fijo No, el o al templo No, no creo que vaya tampoco No, no creo No creo No, porque además está mi paquimalu Joder, con la pata de maera Como digo yo Entonces, ¿pa qué? Si no puedo ir con el paisano al fútbol Ni nada Cinco pavos a que Gallego No hay entrenador del Sporting Contra el Villarreal Hostia, cuidado, eh Hostia, cuidado La volada de Gallego Antes de los Reyes Magos Sigue siendo socio O no Sí, sí, sí Socio sí, pero no voy Que se repita No ha salido el vecín de la capital Yo digo penaltis Te firmo ahora mismo Te firmo ahora mismo Un Sporting Villarreal Llegando a penaltis Te lo firmo ahora mismo Te lo firmo ahora mismo De verdad te lo digo Te firmo ahora mismo Un Sporting Villarreal Llegando a penaltis Y jugándoslo todo La tanda penaltis Y yo infartando allí Todos vuestros equipos